Salud 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 muchas cabezas que empecemos a contar. La Sierra de Cigalón siempre te va a recordar Músicos y cristalinos muchos te van a extrañar En la alma y en tuición hacen falta nuestro entorno. Solamente por la muerte nunca se puede arreglar Concentré en la mirada desde el cual prometan Aprende ese comandante cuando me iba a visitar Esto les falta a mi amigo que no los quiso atacar Porque está su familia y no lo quiso arriesgar Y está apostada lenta por todito juliano La Sierra de Cigalón mucho te va a recordar Músicos y pistoleros a ti te van a esperar En la alma y en tuición hacen falta nuestro entorno. Músicos y pistoleros a ti te van a esperar